¡Suscríbete al canal! Nos deseamos realmente, son chicos muy jóvenes, tener mucha perspectiva, mucho futuro en el fútbol, quizás a lo mejor en San Rafael, quizás en el fútbol grande, porque realmente las condiciones se te dan y queremos felicitarles de nombre del fútbol sanrafalino por todo lo que demostras el domingo a domingo en las canciones. Muy lindo eso para mí, los goles. Bueno y cuando decimos Carrizo, que es un apellido de Lourdes en el fútbol, lo representas muy bien, estás ahí, siempre llegas, siempre llegas con ganas, siempre llegas con fuerza, siempre llegas, pero ¿sabes qué? Y te obliga al defensor a pensar, ¿no? Y sí, lo importante es ir firme y bien, tranquilo con la pelota, a la hora de finir y todo eso. Bueno, muchísimas gracias por estar en San Rafael Deportes, seguramente que le querías agradecer a alguien. Y sí, a poner el técnico de medicina y a mis viejos agradecerles, con medicina, por favor. Bueno, gracias Marcelo y a seguir haciendo goles. De nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.